A pesar que ya se encuentra en funcionamiento desde inicios de año, las autoridades de educación a nivel regional, provincial y local se dieron cita en la población El Sila de los Andes para dar vida a la ceremonia de inauguración oficial del Jardín Infantil y Salacuna, Pasitos Andinos, transformándose en una gran alternativa educativa para los padres y apoderados del sector. Para la concreción de este proyecto se invirtieron cerca de 120 millones de pesos, continuando así con el compromiso con la primera infancia, donde la Junji tiene actualmente nueve jardines en la provincia de los Andes. Según informó la Seremi de Educación Patricia Colarte, siempre ha existido una preocupación especial en la entrega de una educación de calidad desde la primera infancia y aplicando la educación integral con capacitaciones en higiene bucal, alimentación saludable y actividad física. El 100% del 60% de los niños más vulnerables de nuestro país efectivamente asisten a estos jardines infantiles. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque aquí en esta etapa de vida se desarrollan todas las habilidades cognitivas, emocionales, sociales, en fin, todo lo que permite que un niño tenga, que sea más sano emocionalmente, que sea más sano físicamente, pero que también tenga las mejores condiciones de aprendizaje para su etapa escolar. Por ahora, el jardín infantil ha funcionado de manera muy correcta, donde también se está impulsando a los padres para que dejen a los niños en estos recintos, sin preocupaciones, destacando en este sentido que todos los funcionarios son profesionales de la educación parvularia. El jardín infantil Pasitos Andinos atiende en su mayoría a hijos e hijas de madres trabajadoras, jefas de hogar y madres estudiantes, lo que se ha traducido en un gran apoyo para las familias de la comuna. La invitación es para usted, mamá y papá, para que envíe efectivamente a sus hijos con confianza, con tranquilidad, porque la Junta Nacional de Jardines Infantiles y también el Ministerio de Educación está haciendo el mejor esfuerzo para que sus hijos reciban la mejor educación preescolar. Tenemos una matrícula completa en nuestros jardines, una asistencia tremendamente importante, lo que está reflejando de que nuestras familias andinas han comprendido y han confiado en que el trabajo, la dedicación y todo lo que se entrega desde estos recintos ha sido de calidad, por lo tanto ellos nos responden con la presencia y con la incorporación de sus niños. Creemos que hemos abarcado fundamentalmente más del 95% de cobertura en estos recintos. Durante la ceremonia se destacó también que la implementación de jardines infantiles de la Junji en la comuna representan un doble beneficio, en primer lugar para la mamá que trabaja y en segundo lugar para los pálvulos, al acceder a aprendizajes que serán vitales para su vida futura.